Hemos hablado aquí de la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica emitida por el Consejo de Salubridad General, que establece cuál será la prioridad de atención en los hospitales en caso de que estos estén saturados. La guía fue coordinada por los doctores María Jesús Medina y César Palacios González, ambos integrantes del Comité de Ética del propio Consejo. Y yo le agradezco mucho a la doctora María Jesús Medina Arellano, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que me acompaña esta mañana en la línea telefónica. ¿Cómo está, doctora? Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Pascal, muchas gracias a ti. Buenos días para ti y para todo el auditorio. Gracias por la llamada también. Bueno, pues le llamamos para conocer su opinión, sus puntos de vista sobre esta guía que, como usted seguramente sabe, ha generado controversia. Cuéntenos, para comenzar, ¿cuál es el propósito para que la gente lo tenga claro? Sí, claro. Se trata de un documento precisamente elaborado por el Comité de Ética del Consejo de Salubridad General que pretende, ante las situaciones difíciles que se podrían presentar en un momento dado, como la propia guía lo señala, cuando la capacidad existente de cuidados críticos se vea sobrepasada o esté cerca de ser sobrepasada y no sea posible referida a pacientes que necesitan cuidados críticos, pues a otros servicios de salud y lo que queremos es que puedan ser atendidos de manera adecuada y se haga el máximo uso de los recursos escasos en beneficio de quienes puedan precisamente beneficiarse de los recursos escasos. Yo creo que uno de los escenarios más críticos que se plantean en este documento es el momento en que se tiene que tomar la decisión de desconectar a una persona de un respirador. En esto, ¿cómo se haría la consulta? Porque entiendo que primero, antes de hacerlo, los médicos tienen que consultar con el propio paciente o si no pueden consultarlo con el paciente porque se ha sedado con los familiares del paciente. ¿Cómo, idealmente, cómo tendría que ocurrir una situación de este tipo? Pues, precisamente lo que se propone es muy importante lo que señalas. No quisiera decir en pocas palabras cómo sería el escenario porque creo que está descrito en cada uno de los apartados de esta guía a quien les invito a todos a leer de manera muy cautelosa y con la seriedad y profundidad que el tema merece. Me parece un buen consejo. Porque, precisamente, lo que se trata es de evitar algún conflicto de interés en la asignación de recursos que escasean en un momento dado ante la situación de emergencia sanitaria, mantener igualdad, equidad procedimental en la toma de decisiones cuando se admite cuidados intensivos, cuando no se admite y cuando se decide, precisamente, retirar un ventilador. Un elemento bien importante es que también pretende evitar la angustia moral del personal que está en la primera fila atendiendo a pacientes en estado crítico. Entonces, un comité de triaje estaría ahí para apoyar, precisamente, a que estas decisiones no se tomen en solitario y que sean transparentes. ¿Por qué se busca publicar esta guía? O sea, como su nombre lo indica, es una guía que puede servir de referente en el momento en que se llega a tener que crear estos comités de triaje para la toma de decisiones difíciles, que, repito, no estamos en este momento en esa situación y no queremos nadie, nadie del personal de la salud quisiera haberse enfrentado a la toma de estas decisiones difíciles. Por eso, la insistencia de que las personas, todas, actuemos con una ética comunitaria que, precisamente, represente el cuidarnos a nosotros para cuidar de que, al final, son las personas más vulnerables en la atención a la salud. No porque no vayan a tener atención, sino porque la atención no será, posiblemente, la necesaria para combatir esta epidemia. ¿Hemos vivido una situación así en los hechos alguna vez en nuestra historia, en la historia de la medicina crítica mexicana? Gracias también por esta pregunta, porque, efectivamente, este tipo de triajes son vigentes en situaciones de emergencia, en otro tipo de situaciones, en un accidente, en situaciones donde, precisamente, ocurren situaciones excepcionales donde los recursos son escasos y las personas que están en peligro son más allá de las posibles a salvar, a atender de manera crítica con lo limitado de los recursos. Entonces, esto es muy conocido para el gremio médico, estos comités no son nuevos, estas guías, como bien lo decimos, se ofrecen para que se transparente y se lleven a cabo de la manera más ecuánime posible, con equidad procedimental. Entonces, digamos, estamos viviendo, sí, una situación extraordinaria que podría volverse peor en cuanto a la disponibilidad de los recursos, pero muchos de estas, parte del contenido, una parte importante del contenido de esta guía bioética son situaciones o consideraciones que se dan en todo el tiempo, en situaciones regulares. No en situaciones regulares, son situaciones, precisamente, excepcionales. Me refiero, no en situaciones de pandemia, como estamos viviendo. En situaciones, precisamente, donde los servicios de salud se ven saturados, la guía lo dice al principio, entonces, es importante, o sea, si quiero que quede claro que estos comités de triaje son comités que precisamente se establecen cuando hay una situación de emergencia y no se tienen los recursos suficientes para, en un momento dado, hacer frente a todas las personas que pueden llegar a saturar los servicios de unidades de cuidados intensivos. Pues quedó muy claro, doctora. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Pascal. A ustedes y esperemos que se siga fortaleciendo la responsabilidad comunitaria. Qué amable, gracias. Gracias, buen día. La doctora María de Jesús Medina Arellano.